Si no hacemos nada, si esta propuesta falla, si no hacemos nada, esto es una amnistía de facto. Que esta legislación no es republicana y no es demócrita, pero es fuertemente bipartidista y americana. Esta abrumadora votación, una mayoría de ambos partidos inicia este proyecto de ley por el buen camino. Esos son los políticos y en este programa siempre invitamos a políticos a hablar sobre los inmigrantes, pero ahora queremos hacerlo exactamente al revés. Aquí hay tres inmigrantes que vienen a hablar de los políticos y que están debatiendo ellos la reforma migratoria. Está con nosotros Berta Wilson, es nicaragüense, no tiene papeles, es madre de una dreamer y de una ciudadana de ocho años de edad. Berta, gracias por estar aquí, te lo agradezco. Miguel Bernal cruzó la frontera para llegar a este país, es trabajador agrícola, viene de Guatemala. Miguel, un placer estar aquí contigo. Mucho gusto, gracias. Y José Machado está legalmente en los Estados Unidos, pero su madre fue deportada después de vivir aquí 12 años. Nació en Nicaragua y quiere ser senador de los Estados Unidos. Gracias, claro. Bien, senador, un placer. Gracias. Cuando ustedes escuchan a los políticos hablar ahora con este proceso de la reforma migratoria, ¿qué están esperando? ¿Qué quieren hacer cuando los legalicen en el caso de ustedes dos? Miguel. Estamos esperando que, antes de todos, que paren las reportaciones, porque mientras que están discutiendo en la Casa Blanca, en Washington, D.C., una reforma migratoria y en nuestras comunidades están reportando muchas personas. Yo creo que eso tiene que verse más. Pero qué duro es, ¿verdad? Porque están diciendo, sí, vamos a legalizarlos, pero al mismo tiempo deportando 400 mil, como más de mil por día. Así mismo es. Pero no lo van a parar, Miguel. Tú sabes que no lo van a hacer, ¿no? Aquí estamos luchándonos, alzando nuestras voces. Ya es tiempo que ellos nos prestan atenciones. Y veo las injusticias que están haciendo. Tienen que pensar por los niños, los niños que están sufriendo. Yo se lo he preguntado al presidente Barack Obama. Dice, tenemos que cumplir la ley, vamos a seguir deportando. Pero no es verdad. No es verdad. Dicen una cosa, pero allí donde vivo, aquí en Homester, veo que están reportando muchas personas, los niños que están sufriendo. Eso uno lo vive. Uno, si no lo renunciamos, no se están dando cuenta de lo que está pasando en la comunidad. Y aquí, mientras tú lo digas, la gente lo está escuchando. Berta, si te legalizan, ¿qué quieres hacer? Bueno, yo desde que vine a este país, Jorge, mi sueño siempre ha sido continuar mis estudios, no detenerme. Mi sueño de comprar mi casa, de tener mi carro, de poder estar tranquila, de poder ayudar a la comunidad, de poder ser parte de la nación y sentirme que soy parte de ella. Pero te levantas con miedo. A ver, para que la gente sepa, tienen un gran valor porque Miguel y Berta son indocumentados. ¿No les da miedo salir en televisión, que la migra los vaya a agarrar luego? O sea, están saliendo en televisión, hay miles, millones de personas viéndolos. Este, ya no es tiempo de tenernos miedo porque si yo salgo, si estoy manejando, yo no estoy haciendo porque quiero hacerlo. Tengo que manejar para irme en el trabajo. Tengo que manejar para hacer lo que tengo que hacer porque nadie lo va a hacer por mí. O sea, que han vencido el miedo. Hace unos años, o sea, todo el mundo tenía miedo, Jorge. Pero desde que los dreamers comenzaron a salir, a decir, soy indocumentado y sin miedo, nos damos cuenta que nosotros tenemos que hacer lo mismo. No podemos quedarnos sentados y que el miedo nos venza porque con el miedo encima no vamos a hacer nada. Senador, José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, José, tu mamá vivió 12 años aquí en los Estados Unidos, ¿no? 12 años, o sea, prácticamente se sentía parte de este país y la deportaron. ¿Y qué pasó contigo? Yo tuve que, bueno, desalojar nuestro apartamento, vender los que teníamos adentro, vender el carro de ella, pedirle ayuda a las amigas de ella y buscarle un abogado a ella. Pero todo fue en vano porque el país que valora a las familias mucho fue y la deportó. Y yo tuve que terminar en una casa de huérfano con personas que yo no conocía y... O sea, te quedaste solo. Sí. Y, bueno, fue una experiencia, fue una tragedia para... ¿Cuántos años tienes, José? 18 años. Y por eso es que yo estoy luchando y yo soy un activista y prefiero... y por eso perdí el miedo. Porque fue el miedo que causó la deportación de mi mamá, el miedo de reportar el abuso que estaba sufriendo. Y entonces por eso es que yo estoy acá y quiero empodrecer a otras personas que salgan de la oscuridad y que se unan a nosotros. Tú ya estás legal aquí. ¿Cómo te hiciste legal? ¿Cómo fue? A través del sistema de huérfanos porque el estado de la Florida es como mi padre, básicamente, entonces ellos me peticionaron. Y entonces ya estás legal. Y estamos haciendo la broma de que quieres senador, pero no es broma, es en serio. No, claro. Hay muchas personas que no son representadas en el Congreso o personas que necesitan ayuda y yo quiero hacer esa voz para ellos. Y también tenemos muchos problemas en este país que yo creo que se pueden arreglar con liderazgo. Ahora, con inmigrantes como ustedes aquí en los Estados Unidos, ¿qué creen que los senadores que van a votar en contra deben saber sobre ustedes? Quieren votar en contra, no les quieren dar la legalización, no les quieren dar los papeles. Bueno, en realidad, más que todo, debemos de entender que no solo, o sea, tiene que ser el Partido Republicano. El Tea Party tiene que entender que nosotros estamos aquí, nosotros un día vamos a ser la voz de este país también. Si ellos quieren continuar... Pero dicen que llegaron ilegalmente, incluso les llaman ilegales, palabra que nosotros nunca usamos. Sí. Bueno, y pienso yo que ya es el momento de modernizar el sistema migratorio. Todos los políticos están en la misma página, el sistema está dañado, ¿verdad? Y necesitamos algo nuevo que va a servir para la economía americana. Y entonces yo sé que los americanos están sufriendo y que no hay trabajo. Y las personas que pueden crear trabajo son los inmigrantes, ¿verdad? Entonces tenemos personas que tienen talentos y habilidades que tal vez no lo tienen los americanos y podemos contribuir de esa manera. Miguel, tú te encuentras, digamos, frente a un congresista que va a votar en contra, a un senador que va a votar en contra. ¿Qué le dices? ¿Cómo le dices, senador, congresista, legalíceme por esto? Este, yo le diría a ellos que ellos tienen que pensar que nosotros ya estamos aquí. Somos más de 11 millones, ya no están tratando solo conmigo. Ya no... Van a decir, es que rompiste la ley, Miguel. No, pero sí, rompí la ley de entrarme aquí, pero es para buscar una buena vida nomás. Yo no estoy matando a nadie, yo no estoy haciendo nada con nadie. O sea, no eres ni terrorista ni criminal, estás mejorando el país. Y tenemos que ver el motivo también, así como yo, desde pequeño, con el motivo de la guerra que hubo en Guatemala también. Y en vez que me mandaran a estudiar, me pusieron a trabajar. Y en ese momento vengo para acá, estoy buscando como ayudar a mi familia, tener un sueño. Eso es lo que está haciendo la mayoría de las personas, no estamos buscando otra cosa. Y ellos tienen que pensar por las elecciones que vienen también, ellos tienen que ver por todo. Pero a ver, lo que está diciendo es que o nos ayudan y nos legalizan o vamos a votar en contra de ustedes. Pues ellos tienen que pensar, ellos se dieron cuenta con esa elección que pasa. Si ellos siguen haciendo eso, yo creo que se les va a complicar más. Berta, ¿tú cómo los convences? Yo los convenzo de la manera de que sí, es cierto, rompí la ley, pero yo vine buscando mis sueños. Yo soy ser humano y tengo derecho a buscar un mejor futuro para mí, para mi familia. Hubieran dicho, bueno, ¿por qué no hiciste la fila como otros más? Porque si bien es cierto, viene legal, traté de arreglar mi situación migratoria en este país, pero el sistema está quebrado, Jorge. Y yo creo que ya es tiempo, porque por mucho que uno presente pruebas que no puede estar en su país, igual ellos te dicen no, entonces me tengo que quedar igual. Yo no puedo regresar a mi país porque mi país no tiene trabajo. Y José, finalmente tú estás aquí legalmente, pero ¿cómo llegaste a los Estados Unidos? Yo entré con una visa médica, pero la manera que yo le convencería a los republicanos que están en contra de esta reforma, yo solo les cuento mi historia, ¿ok? Yo no creo que ellos pueden ver la cara de un niño llorando y aceptar que ellos van a seguir separando las familias. Y esto pasa todos los días. Entonces ellos tienen que decidir si van a ser el partido que separa familias o el partido que valora las familias unidas. Les agradezco muchísimo que estén aquí. Y particularmente ustedes dos son indocumentados, abiertamente decidieron venir al programa. Se están arriesgando, pero quieren dar la cara, les decía antes de entrar aquí, que si no les daba miedo. Y me dijeron, no, es hora de quitarse el miedo. Sí, ya es tiempo de alzar nuestras voces porque si seguimos con este miedo, ellos no van a saber más de nosotros. Y me encanta que hayan venido inmigrantes a hablar de políticos y no políticos a hablar de inmigrantes. Se los agradezco de verdad. Gracias.